La evaluación es un tema sustantivo, bueno siempre, en todas las estrategias de enseñanza, pero también en relación con las TICS. Algunas de las investigaciones que se llevan adelante y demás muestran que la incorporación de TICS va generando otros vínculos con la enseñanza, un mayor interés, una mayor posibilidad de captar la atención de los estudiantes y demás. Ahora, siempre es un elemento aún pendiente ver de qué manera poder mostrar, poder dar cuenta, poder decir que hay algo del orden del aprendizaje que allí se produce. Y eso lo digo para no pensar en una incorporación banal de las TICS, no suponer, ya pasamos aquella etapa de suponer las TICS como una panacea, que ellas en sí mismas iban a resolver lo anquilosado, lo viejo, lo vetusto del sistema de la enseñanza. Aquella etapa ya pasó. Pero estamos también en la tensión de ver si la incorporación de tecnologías, además de ponerlas más a la mano, además de poder franquear cuestiones vinculadas a la distancia, además de poder hacer más entretenidas las clases para adultos y para jóvenes, también qué producen allí en relación al aprendizaje. Creo que todavía es una tarea pendiente en la que la teoría pedagógica y las perspectivas en didáctica tienen un camino para hacer. Ahora, sin lugar a dudas, lo que uno tiene que poder cambiar es esa herramienta con la que mira. Eso es lo que llamamos la evaluación. Eso que nos permite entender que hay algo que se está produciendo, que aquello que se presentó como conocimiento sistematizado efectivamente ha sido incorporado, etcétera. Y allí, a riesgo de ser reiterativa, me parece que es una condición o es una ocasión significativa para que la escuela pueda dar un paso importante para poder poner en otra relación del conocimiento a los estudiantes, para hacerlos, posicionarlos efectivamente en un lugar llano de receptores, de conocedores, de eruditos incluso del patrimonio cultural que puedan ser productores, que pueda efectivamente situar en un lugar de productores culturales. Y eso supondrá, sin lugar a dudas, evaluarlos de otra manera, que pueda uno efectivamente mirar que hay un conocimiento que se ha producido porque se hizo experiencia, porque se puso en acto, porque hay un acceso crítico, porque se lo puso en funcionamiento, se vio que algo de lo que se había previsto no estaba bien, por lo tanto se revisó aquella primera idea, se vuelve a poner en juego, se ajusta. Eso es el conocimiento. Aquella secuencia que yo hacía de cómo en realidad lo que se enseña tradicionalmente e incluso hoy en la escuela es esa serie de modelamientos que hemos ido produciendo sobre el conocimiento hace que muchas veces el conocimiento tal y como circula en la escuela esté muy lejos del modo en el que se produce el conocimiento, donde la sorpresa, donde lo inesperado, lo impredecible tiene mucho más lugar. En esa fabricación que, insisto, ha sido necesaria, hay una relación con el conocimiento que se ha vuelto siempre como de un segundo plano, donde el acceso al conocimiento era solo siempre y cuando uno se avenía a seguir las prescripciones de la enseñanza. Bueno, las tecnologías me parece que permiten justamente descalabrar eso, descalabrar esa relación donde el saber está puesto en un lugar, ese saber es mediado, es transmitido, es puesto en funcionamiento hacia un otro. Poder efectivamente poner en funcionamiento aquella idea que ya tiene muchos años pero que no ha permeado las prácticas escolares, es que el conocimiento es un componente central en el cual todos nos relacionamos, al que le hacemos preguntas y desarrollamos respuestas que son siempre inacabadas, que vamos con interrogantes, que ensayamos cosas que nos dejan inconformes, que vamos y venimos en relación a esa experiencia del conocer, que los ponemos en juego, que lo criticamos, que estamos en una búsqueda permanente. Si logramos suscitar eso, ponerlos en un lugar de productores de cultura y establecer esta lógica de desarrollarnos interrogantes frente al conocimiento que sea, sin lugar a dudas estaremos dando un salto cualitativo hacia lo que todos los programas de enseñanza se proponen, que los alumnos sean críticos, autónomos, que desarrollen el juicio crítico, etc. ¡Gracias!